recientemente el actor greg pleat reconocido por su trabajo en terminator salvation murió en medio de una filmación de un comercial arrollado por un tren pero lamentablemente solo es uno de muchos actores que han sufrido el mismo destino en medio de una filmación hoy vamos a ver los cinco casos más impactantes de muertes durante un rodaje recomiendo discreción pues veremos imágenes muy crudas sobre estos casos en la película triple x harry o'connor el doble de vin diesel el encargado de las tomas de acción pereció durante una peligrosa escena de descenso de rappel cuando se soltó la cuerda que lo sujetaba o'connor que se encontraba sobre un puente se estrelló con gran velocidad hacia él perdiendo la vida casi al instante aunque suena increíble y macabro el director de la película rob cohen decidió introducir en el filme toda la secuencia hasta los momentos finales de o'connor pero justo antes que golpear al puente cambio la toma a vin diesel cuando apenas tenía 32 años la estrella de las artes marciales bruce lee falleció durante el rodaje de una película juegos de la muerte el actor fue encontrado muerto en un baño se sabe que previo al hallazgo se había sentido mal y un fuerte dolor de cabeza lo obligó a recostarse para luego no volver en sí jamás lee cayó en coma y falleció horas después la autopsia reveló que había sufrido un edema cerebral provocado por causas naturales la película fue concluida unos años después con la ayuda de un doble empleando rudimentarias técnicas de montaje y material que alcanzó a filmar lee quienes no creyeron en su muerte natural llegaron a especular que bruce lee había fallecido por sobredosis de drogas envenenado por las triadas o asesinado por una conspiración secreta de maestros marciales en venganza por revelar sus secretos de dicha disciplina en el 1993 brandon lee hijo del ya mencionado bruce lee perdió la vida durante la afirmación de una película llamada el cuervo el personaje debía recibir una serie de disparos pero nadie previo que las municiones empleadas en la escena no serían balas de salva brandon recibió un disparo en el abdomen que provocó la muerte en algunas horas todo parece indicar que en el interior de un revólver había una antigua bala calibre 44 que había pasado desapercibida durante la revisión de esta extraña muerte surgió el mito de que el joven actor lo asesino la mafia china pero esto jamás se comprobó para culminar el rodaje de la película se utilizó también un doble de una serie de efectos visuales padre e hijo muertos en pleno rodaje el conquistador de mongolia es una película protagonizada por john wayne uno de los más grandes actores que ha dado hollywood el director de esta película quería que su producción fuese extremadamente realista así que no quería grabar su película en un estudio quería grabar en un lugar que pareciera un desierto así que busco un lugar que fuese acorde con la película y decidió filmarla en el desierto de escalante el desierto de escalante había sido utilizado para pruebas de estados unidos para la bomba atómica por lo cual había quedado impregnado una radiación nuclear en el área varias personas del equipo técnico de la película sabían esto incluyendo al actor john wayne pero subestimaron la radiación del lugar pues en aquel entonces no se conocía muy bien los efectos de la radiación en el cuerpo humano se dice que la radiación en el lugar era tan potente que durante las noches el polvo del desierto brillaba con un color rojizo la película fue un autentico desastre la crítica y el público la detestaron y no se pudo recobrar el dinero invertido pero este no fue el peor desastre de la película el problema fue lo que causó a la mayoría de las personas involucradas en la película el hecho de filmar en un lugar radioactivo los números oficiales cuentan que de 220 integrantes en la película 91 murieron a causa de cáncer provocado por la radiación incluyendo al actor john wayne y al director de la película y en el número 1 tenemos uno de los peores desastres en la historia de la televisión impactante de esta historia es que este fue el primer actor en morir durante un rodaje de una película y no solo eso también fue captado por la cámara en 1983 durante la filmación de la dimensión desconocida la película en la escena de que big morrow rescataba a dos niñas durante la guerra de vietnam ocurrió algo terrible por un error al medir la cantidad de explosivos utilizados en el set las explosiones de la pirotecnia causaron la perdida de control de un helicóptero que comenzó a volar muy bajo y se estrelló y literalmente decapito a morrow y a uno de los niños las helices cayeron a rio cuando ellos estaban cruzando y el otro niño murió al ser aplastado por el helicóptero lo peor de esto es que los niños no tenían autorización para actuar historias como estas nos recuerdan la fragilidad de la vida no importando cuan famoso sea la persona todos estamos propensos a perder la vida en cualquier momento en la descripción del vídeo dejaré más información sobre estas cinco muertes si te ha gustado el vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo tablo hipnos morfeo